¿Qué son los cuidados respiratorios en el paciente con esclerosis lateral amiotrófica? Los cuidados respiratorios en el paciente con esclerosis lateral amiotrófica se basan esencialmente en varios pilares. Lo primero es detectar precozmente, mediante la función respiratoria, una espirometría, una capacidad vital simple y la caída posible en decúbito, que es uno de los factores principales que nos dan el inicio de la debilidad diafragmática. Y en ese momento hay que empezar muy pronto la fisioterapia respiratoria, bien con medidas manuales, el AMBU, ayudando a los músculos inspiratorios y después ya añadiendo medidas mecánicas para ayudar a la tos como es el tosedor. Esto es importantísimo para evitar infecciones respiratorias, también para tratar cuando inician un poco de disfagia, cuando se acumula saliva o cuando hay un atragantamiento. Y posteriormente ya pasaríamos a soporte ventilatorio no invasivo y después a la decisión de traqueotomía y ventilación invasiva, sí o no. En esa primera parte, el apoyo con los equipos de cuidados paliativos es muy importante. Cuando el paciente está en el domicilio ya hay una serie de medidas que los médicos de paliativos deben conocer y para eso os hemos colgado en la web unos documentos en los cuales en PowerPoint se ven todos los procedimientos que utilizamos y también con unos vídeos muy prácticos sobre la fisioterapia respiratoria, sobre la ventilación no invasiva y la invasiva. Sí es muy importante incidir en el concepto de voluntad vital, de qué es lo que quiere el paciente cuando la enfermedad va avanzando. Sí es verdad que en general la decisión de gastrostomía cuando empieza a haber una disfagia importante es en general siempre se realiza, los pacientes lógicamente sí eligen esa decisión, pero el caso de la traqueotomía es distinto. La traqueotomía no frena la enfermedad y sin embargo puede mantenerse al paciente con vida durante mucho tiempo, en algunos casos muchos años, a medida que la enfermedad va avanzando y llega un momento en que están tetrapléjicos y prácticamente solo pueden mover las pupilas. ¿Por qué es tan importante preparar esa decisión? Pues porque inicialmente cuando empieza la fisioterapia respiratoria, que es la que va a llevar al fallecimiento del paciente, el soporte ventilatorio no invasivo es una medida lógica que mejora la calidad de vida, que quita síntomas y que hace que el paciente pueda acostarse en la cama, que si no, no puede ni estar en decúbito, etc. Es importantísimo ir tomando la decisión de una forma paulatina, tanto con el paciente como con sus cuidadores, con su entorno, para poder tomar la decisión adecuada y que el paciente se sienta que realmente está apoyado, tanto si decide realizarse la traqueotomía como si decide que no. Es importante hacer hincapié en que si el paciente decide no hacer la traqueotomía, será tratado con muchísimo, con un cuidado exquisito y tomando todas las medidas para que no sufra, para que no tenga disnea y que el final sea muy digno. Cuando el paciente decide hacer traqueotomía, ahí el apoyo con los equipos de paliativos es impagable, es absolutamente esencial el poder trabajar conjuntamente y que el paciente en el domicilio tenga toda esa serie de cuidados. Por ello es importante conocer algunos los aparatos de los respiradores que tienen los pacientes en domicilio y también poder conocer qué medidas se pueden ir tomando a medida que la enfermedad avanza y que a veces el paciente puede cambiar de opinión y decidir que ya no quiere más apoyo del respirador. También en ese momento debemos estar ahí, en la segunda parte de cuidados respiratorios, del documento que os hemos colgado en la web, se afronta esa situación, que no siempre es fácil cuando a lo mejor un paciente está con la ventilación en traqueotomía y se decide ir sedando y hay que ir desconectando el respirador. Hay algunas técnicas para que la situación sea lo más llevadera posible, ahí está explicada. Y es muy importante que en el entorno domiciliario o hospitalario se pueda llevar a cabo esa última medida, esa medida final, sin que la familia sufra una sensación de abandono o de que no se han hecho las cosas bien. Es esencial que el final del paciente sea muy digno. Si lo hemos tratado adecuadamente durante el proceso de la enfermedad, el final es lo que va a quedar en la mente de la familia y es lo que debemos cuidar con un mimo exquisito.